Escuchame una cosa, porque no aprovechamos, vamos a las piezas que todos están en el casamiento, Mercedes, dale, vamos, vamos, vamos. Ay, ¿y vos tenés aire acondicionado en tu choza? Sí, abro la heladera y ponemos el colchón en la frente y la vamos a pasar bomba. Ay, mira cosas para ti. Te quiero hacer una pregunta. No, ¿qué quieras? ¿Qué soy yo para vos? ¿Un objeto sexual nada más? Otra cosa. Yo te digo las dos cosas, porque sos un objeto sexual y además algo de más. ¿Qué? La ropa, además. Te lo tenés que sacar, dale. Toma, 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 estufá y lo maté. ¿Qué pasó? Un poco más. No, ¿por qué? No, ¿qué? Al que me siento un poco mal. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo? No, no, con toda ansia. Con toda... ¡Jesús me favorezca! ¿Qué le hiciste? Yo no le hice nada, me parece que le bajó la impresión. Ayudame, ma. No.